Como hermanos Padre nuestro, gracias por habernos dejado esa hermosa oración modelo y enseñarnos con ese adjetivo nuestro, que eres nuestro Padre, que nos perteneces. Pero aún más, gracias porque con ese mismo adjetivo nos haces hermanos tanto del que tiene ojos azules como del que tiene ojos negros, del que nació en China como del que nació en Japón, del rico como del pobre. Gracias porque con esa hermosa oración del Padre nuestro nos haces pedir lo mismo tanto para mí como para los demás. Pedimos alimento para todos, pedimos perdón para todos, pero también te damos el control para que hagas tu voluntad. Esa voluntad muchas veces no es la que nosotros quisiéramos, pero sabiendo que eres nuestro Padre, tenemos la seguridad que cuidarás de nosotros y también de nuestros hermanos, que podremos cerrar nuestros ojos y dormir tranquilos porque en ti siempre estaremos seguros, siempre protegidos. Queremos ver a todos como hermanos, ayudarnos como hermanos, preocuparnos como hermanos, motivarnos como hermanos. Queremos alegrarnos con cada una de sus metas alcanzadas y consolar al que no pudo llegar hasta ellas. Que las angustias de nuestros hermanos sean nuestras angustias y que sus alegrías sean también nuestras alegrías. En el nombre de Jesús te pedimos hoy por cada uno de nuestros hermanos, por el que está triste, por el que está enfermo, por el que tiene frío y por el que está preocupado para que seas tú su mejor refugio y su ayudador en todo momento de desesperación. Amén. Primera de Juan capítulo 4 versículo 21 dice así Y Él nos ha dado este mandamiento El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nueva versión internacional Música 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 ¡Gracias!